...que días a la casa dijo, no como al trabajo, les hice café de olla y un chilito para que almacen y ya se vayan a su camino. ¿Va? ¿Quiere? No, va a dejar. ...regalar libros que a ti te gustaría tener en tus manos. Y más que los rotos, y más que los... Y ese niño nada más tenía en ese niño figurado. Para la gente más violenta, tiene mucho sentido. 50 pesos, zona B, 30 pesos, 9 y 12, 10 pesos, te esperamos en el Estadio Jalisco, leones... ...en la cancha, asiste al Chivas contra Caétaro, sábado 3 de agosto a las 9 de la noche, Estadio Chivas. Adquiere tus bonitos en ChivasBonetos.com, AMX, tiendas de Jhonkypot e Islas Chivas. ¡Guau! Yo me comprometo que no te vas con menos de todo suyo. A ver cómo quedas, no vas a tener que hacer yo con tu casa. A mí también me gusta. A mí también me gusta mucho el chile verde. Yo casi siempre he probado con chile verde. Y ahí con mi mamá lo hace con chile rojo. A mí me gusta de los dos modos, ¿verdad? Pero como que el chile verde la otra es un poco sabor. Decía que ya estuvo. Le dije, no, pues de todos modos llegó allí. Ya se arregló allí con nosotros y nosotros nos volvimos a ir a dormir allí con los cinco. Y al día siguiente ya nos la llevamos ya. Y ahorita Chucho, que tenía restaurante allí y ya andaba abriendo otro West Lafayette. ¿Cómo de veras? Ajá, y que andaba abriendo otro West Lafayette. Sí, sí, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? En sus marcas, listo. Esta de verano de increíbles precios. Tetergente líquido ariel concentrado. Cuatro de esos, a doscientos sesenta y nueve pesos. Saps Club te da... Lo que no se me hace en la visita, lo que dicen. Pues dale que estemos con mi viejo, le digo... Si dices tú, tú cabras. A mí no se me hace. Ahorita caminamos por todo el pueblito y hay unaquina. Mira la comida Gracias a las mariposas Ellos que vienen de fuera ¿Quiere una? ¿Quiere una? La que tu agarres la voy a dar a 20 pesos Esa es la esposa de tu monito Ay esposita Están las apastas que tiene Estela ¿No te gustan las bolsas? No Están las bolsas Están las bolsas Pero los dolores Que a mi Gracias. 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 Oh, ok es el 3.500 Lleve la piedra y quita pelusas. ¿Quieren demostrar que ellos también pueden? Legacy. Alguien las viñas y chicas a la sintonía, a la sintonía de las viñas. ¡Gracias! 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 Espero que haya sido de su agrado. Se gusta cooperar para el musiquillo. Se los agradezco mucho. ¡Gracias! 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 las pastillas ¿no? ¡Hey! ¡Gracias! Mi nombre es Alejandra Carlos, me hacen una tomografía y me dice, es que no entiendo de verdad, ¿cómo es que estás viva y estás ahí parada? Una amiga me comenta de lo que es el Seguro Popular. Tener el Seguro Popular es tener tranquilidad. Hay mucha cebolla ahí. ¿Cómo está? ¿Es que nunca lo va a necesitar? Sí, en la noche cuando uno está dormido. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuáles quieres? De tantos ya no sabes cuál quieres. Ah, quizás ciento pinqueado. Mira amor, esa también está bonita. Ah, está. No conocen las ventanas, como las tenía en manual. No, 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 no. Sí, miren. ¿Qué era lo que buscaban, patrón? ¿Una cartera, una bolsa, un monedero? Bandiles. ¿Bandiles? Sí. ¿De piel? Sí. Aquí los tengo, patrón, más o menos cómo lo buscaban. A ver. ¿Qué es lo que buscaban? ¿Qué es lo que buscaban? ¿Qué es lo que buscaban? Ha ha. ¿Y esos taxis a dónde van? ¿Esos 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 taxis a dónde van? ya de aquí se ve catedral pero como montan de parroquias no? si, esta es la de San Juan de Dios esta? si y aquí es catedral aquí es la catedral de San Juan de Dios esta grande desde allá las otras dos cuadras nos encontramos ok ahora vamos 1 2 2 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Ustedes han sido un pozo potable? Mira. Gracias. 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 628 es la banda carnaval y desde cuándo no me sigue. Nosotros tenemos un campo energético muy fuerte. Es un campo que nos protege de muchas energías negativas. Yo sí creo mucho en las energías, creo demasiado en las energías. Hay un relato muy bonito, hay que meterle una luz a tu vida y no es luz física, no es prender las lámparas. Es prender la luz de tu corazón y de verdad es muy bonito porque también las energías negativas también se pueden meter en las casas. Así es cuando comienzan las plagas, es cuando falta el dinero y llegan los divorcios. Toda sombra o negatividad, José, es porque algo está... Contigo, México es más. Súmate, Instituto Nacional Electoral. ¿Vas a Brasil? Pues disfruta la fiebre deportiva con tu plano con tu amigo Kit de Betel. Contrata un paquete de viajero con mil megas por 599 pesos al mes y sube fotos o haz tu mejor snap desde Maracaná. 200 megabits desde 389 pesos. En tiendas Telmex, los equipos de cómputo tienen hasta 18 meses sin intereses. Con cargo al recibo Telmex. Ustedes decidan infinitum, exceso de velocidad. Términos y condiciones en telmex.com, diagonal, términos hogar, CAD 0%. Consulta modelos participantes en tiendas Telmex, vigencia en 30 años. 9 pesos semanales, 50 analistas en el buro, 100 pagos facilitos. ¡Súper fácil! ¡Fácil, fácil, ya mejor toma de compra! Válido del 28 de julio, 24 de agosto. Consulta términos y condiciones en tienda. Aprovecha solo hoy en Soriana y Perisuper. Porque tú lo pediste. Lleva Huevo Blanco Soriana Charola con 30 piezas a 28.90. O llévalo a solo 9.90 con 150 puntos. Sí, Huevo Soriana 30 piezas a solo 9.90 con 150. Con mi llanto tirado en el suelo, y con un montonón de fracasos. Sé que sufrí, solo amor voy a darte la vida. ¿Esto se llama? Dos o tres botellas a precio especial. Además, Yannica Marena, Iván de Arcángeles. Si llegas antes de las doce, cinco botellas. Les llegan a su pomo y gas. Díame, sábado y domingo. El patrón Antroba Navarra. Reserva 38.23, 35.21. No, no. Había, ya la tuve. No sueltas, no llegas. O sea, no te permiten. Busca, busca qué te está trabando en tu vida. Busca por qué siempre te sientes insegura y por qué te detienes ante situaciones. Un litro, más café soluble, Member Smart, a 255. Sam's Club de Damas. Tengo el 24 de agosto aquí con los sujetos a disponibilidad por club. Tive una experiencia llena de acción, suspenso y drama en el nuevo Cine Mexania. Con diez salas, increíbles instalaciones y deliciosas palomitas que te encantarán. Visítanos en la Avenida Vallados. En Soriana y Comercial Mexicana. Del 3 al 9 de agosto. No participes. Muy cerca. En mi, ¿sabes? La Lorena de ese encuentro, pero casi nunca la veo así. Que me la encuentre así casualmente para platicar con ella. No. Mejor lo de... 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 en la cadena